Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Butler, trabajo en el equipo de ingeniería en MilacNIC y formé parte del equipo de desarrollo de la aplicación y el sistema MilacNIC. Les quería comentar un poco de estos últimos ocho meses en que fue lanzada la aplicación, un mini reporte de uso y algunas características de cómo los usuarios usan nuestro sistema. Bueno, para bien Nico, ahí nos presentó un poco qué es MilacNIC. No sé quién conoce acá, quién usa MilacNIC, cuántos acá usan. Bueno, para los que no lo usan y lo conocen, un resumen bien chico, es el sistema nuevo de administración de los recursos, donde las personas pueden administrar y modificar sus contactos de la organización, también delegar, asignar los recursos de Internet como IPs, ACNs y reversos DNS. También se puede administrar el RPKI, crear robas y certificados para la empresa. Y también se puede tener una instancia de pagos donde los usuarios pueden ver las facturas y hacer pagos. Como ya dije, el lanzamiento fue hace ocho meses, en enero de 2017. Y en estos ocho meses pudimos recopilar algunos datos bastante interesantes. ¿Para qué nos sirven estos reportes? No solo unas gráficas y estadísticas. No sé si conocen la regla del 80-20 de Pareto. Pareto era un italiano, un economista italiano, se llama Vilfredo Pareto, que en 1906, por ahí, estudiando la demografía de Italia, descubrió que el 80% de las tierras está distribuido en el 20% de la población. Y después ese principio se puede aplicar en muchos aspectos, como en la economía, el software y en la vida personal. O sea, el 20% de nuestro esfuerzo da el 80% de nuestros resultados. Y en el software, uno de los aspectos que nos interesa a nosotros es que el 80% de los usuarios usan el 20% de las funcionalidades del sistema. Entonces, ¿qué queremos hacer con estos reportes? ¿Qué queremos hacer investigando esto? Es tratar de disminuir esa brecha y entender ese 20% y que las personas usen más. También estos reportes nos dejan ver cómo usan la aplicación y con eso podemos mejorar la experiencia de usuario. También incrementar el porcentaje de los usuarios activos. Y por último, ver qué es lo que no están usando y por qué no están usando. Y también sumar funcionalidades. Bueno, nosotros tenemos dentro del sistema un registro de todas las actividades que realizan los usuarios dentro del sistema. Y de todos los usuarios que tenemos, tenemos 2.573 usuarios activos. O sea, que entraron al sistema y se registraron. Y de esos 2.573 se realizaron 12.002 ingresos al sitio. De esos 12.002 ingresos al sitio, se pueden sacar unos datos interesantes. Como se crearon 320 ROAS, se hicieron 1.041 pagos. Se modificaron la información personal de los usuarios 600 veces. Se modificaron los RDNS, unas 587. Se hicieron un update de los ACNs para asignarlos a los bloques. También se crearon bastantes certificados. Se hicieron delegaciones nuevas. Y lo mayor que se hizo fue la modificación de la información de contactos. Esto nos muestra que es útil, ya que esa información estaba como deprecada. Entonces, los usuarios pudieron modificar eso. También hace tres meses incluimos Google Analytics en el sitio. Esto nos ayuda a entender el flujo, el comportamiento de las personas dentro y cómo llegan a nuestro sitio, Milacnic. Y también nos da unos datos importantes como la demografía, ya lo dije, el uso del sitio, la tecnología con la que entran y usan, y otros datos que les voy a mostrar. Bueno, la demografía es interesante. Esos países están pintados de celeste. Son todos los países desde donde se ingresó, por lo menos, a Milacnic. No especifica qué fueron a hacer o capaz que entraron y se fueron. Y esos dos países, los top 10 son esos que pueden ver. Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil. Todos, por supuesto, son países de la región. Es de esperarse. También nos puede dar una información de los dispositivos que se usaron para entrar. El 92% de las personas entraron a través de computadoras. Esto nos da una información de que en dónde tenemos que prestar atención, en cómo se ve el sistema y la aplicación en computadoras y en pantallas más grandes. Un 7% solo entró a través de dispositivos móviles. Se usó Chrome, mucho más que otros. Y Android. También Google Analytics lo que te da, te da un flujo del comportamiento de las personas adentro. Esto es bastante interesante. Porque te dice a dónde llegan las personas. Y después, si siguen durante la navegación o se van. Ese es el porcentaje de rebote famoso de Google Analytics. Ahí podemos ver que del 100% que llega al login, un 65% hace login, otros se van. Eso se tendría que investigar. Y desde esa gente que entra, acá se puede ver cómo se aplica esa regla del 80-20. El 70% de las personas que llegan a entrar al sistema van a 3, 4, 5 páginas. El resto, el resto, el 30%, va a más de 100 páginas. Eso es interesante investigarlo. Otros datos interesantes es cómo aumentó el ingreso de los usuarios a nuestro sistema por las difusiones que se hicieron en otros eventos y los mailing lists. Vemos cómo al principio los usuarios están en 500 y hoy en día se mantiene fijo unos 1.500 ingresos mensuales. También a la derecha y a la derecha ven de dónde vienen esas personas. Direct quiere decir que entran directamente desde la URL, o sea, ingresan en milagnic.lagnic.net. Eso es interesante. Lo referido es que entran desde algún link, desde alguna otra página. Es interesante que dentro de referido el top 1 es lagnic.org, que es un redirect que tenemos. Y después organic search, es una búsqueda desde Google, suponete. Algunos otros datos importantes, o interesantes, digamos, es cuánto duran las personas dentro de la página. Unos 6 minutos están navegando, visitan unas 7 páginas dentro de esa navegación. El porcentaje de rebote que ya mencioné es cuando entran, no hacen nada y se van. Están en un 30%, que es relativamente bajo. Después se puede ver el promedio de carga de la página, está un poquito alto. Se tendría que mejorar eso. Esas son las cosas que nos dan estos reportes, si nos interesan, para ayudarlos a ustedes. Y bueno, eso es todo. Es un reporte bien rapidito, que tenían 10 minutos para contarles. Y contarles también cómo hacemos para analizar nuestros sitios, para hacer la experiencia mejor para ustedes. Gracias. 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 Gracias.